Buenas tardes amigos, esta es la novela que acabo de adquirir, me la trajeron por Delivery. Es una novela portuguesa, yo nunca había escuchado del autor, pero se lo oí mencionar a la booktuber española Marta, de no solo clásicos. Me despertó el apetito, digamos así, por esta obra, y así que hubo la oportunidad y la he adquirido. Vamos a ver qué tal nos parece esta publicación. Siempre es bueno leer de diferentes autores y de diferentes países. Muchas gracias Marta por la recomendación.